qué es la que mi gente de nuevo aquí en comics anime entertainment mejor conocido como café ya saben que es que el negro trayéndole como siempre lo nuevo cultura popular el quedado mal y por fin venom let it be carnage vamos a estar hablando de eso ya mismito este voy a hacer un review breve rápido pero acuérdense primero antes que todo antes que nada que todo lo que es manga película anime cultura popular en general estás en el canal adecuado así que suscríbete al canal dale like comenta y sobre todo pues comparte así que nada volviendo al tema vamos a estar hablando hoy de de venom 2 let it be carnage el cual de verdad me interesó verla porque el hype estaba ahí pero para mí fue un poquito complicada como me explico fue rara vamos a empezar con los actores verdad como siempre sabemos que andy circus verdad fue el que hizo esta película la de la dirigió porque siempre ha hecho motion caption y todo lo que se llama popeteering o para que él hemos visto su trabajo anterior como en lord of the rings en planet of the apes etcétera pero nunca lo hemos visto como director so andy circus de verdad hizo buen papel en cuanto a dirección se refiere pero eso soy yo soy yo la anti circus como que quiso traer muchos 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 arcs o muchas historias en uno creo que trató de traer maximum carnage trató de traer diferente y como que era mucho historias en una conglomerado demasiado pero nada este actor que tenemos por aquí a tom hardy que sabemos que él es venom o eddie brock luego tenemos a michelle williams como am y la ex fiancé o la ex novia de él tenemos luego reed scott como dan lewis el doctor o el futuro novio de o esposo de an luego de eso tenemos también a willy harrison como cletus cassidy es carnage tremendo papel que hizo me me gustó me gustó trabajo bien trabaja buenísimo luego de eso tenemos a y es la primera vez que vemos que traen a una mutante no lo dicen pero lo simulan bien este luego tenemos el detective mulligan protagonizado por steven graham hemos visto muchas películas que ha hecho de de gángster ha hecho buen papel pero es rellenando aquí so volvemos vemos que el plot prácticamente es que cletus que hace y quiere como quien dice confesar antes de lo que del death row confesar todo lo que ha hecho todo su verdad un asesino en serie y solamente quiere hablar con eddie brock y eddie brock pues va para allá y le comenta todo lo que ha hecho empieza a explotar como quien dice a enviar estos tipos de de notoriedades de los sitios que ha asesinado pero ponen a eddie brock en como que no es el journalist de antes y eso a mí me saca un poco porque si él era tan bueno porque entonces ahora la fusión de ellos dos de tanto como ben o miel lo han expuesto a como cada eddie brock como que menos porque el que ahora que está haciendo dando la cara por los dos es más bien beno porque beno me está diciendo mira pero ya sé dónde fue que él lo asesinó ya yo sé dónde están los cadáveres ya yo sé dónde está todo todo lo estaba haciendo él y debido a eso pues en su relación él dice no yo no estoy viviendo mi vida bien yo quiero que te salgas de mí no quiero que de esto no quiero que estés conmigo más y además lo que tú quieres estar comiendo cerebro o comiendo personas porque el cerebro es lo que emite un tipo de si puedo decir un tipo de químico que controla la vamos a decir así la ansiedad a venom al igual lo que es el cerebro como es el chocolate son las únicas dos que lo controlan por eso es que iban a la tienda de mishan y comían mucho chocolate luego de eso vemos la relación también el paralelo de la relación él con su ex ahora se va a casar él no puede soportar eso está en depresión brock está en depresión más la situación con que está pasando con cassidy cassidy también tiene su relación porque en ravencroft él tenía su novia francis barryson que como había dicho anteriormente una mutante esa relación pues fue abrupta porque la se la llevaron para un sitio que solamente la pueden ayudar y en las que lo llevaban mulligan es lesionado por ella por el grito recuerda es shriek su grito o su poder mutante es emitir un sonido ultrasonido como vamos a decir así banshee le explotó los tímpanos por lo menos el lado izquierdo él le dispara y la presumen muerta porque le dispara en el ojo luego de eso vemos que de brock sigue dándole notoriedad dándole más información lo pone en el periódico eddie brock y ahí es que se desata la le envía como que mensajes subliminales a su pareja a francés entonces cuando por fin ya consiguen los cadáveres o todas las puentes que él ha hecho le adelantan la inyección verdad la pena de muerte por inyección letal y qué pasa una de las visitantes de que se vaya que casi que casi lo envían a la inyección casi di hablar con eddie brock eddie brock parece que está en la entrevistándolo por última vez para anotar pero venom se siente ya molesto porque ya ya están más molesto con esta situación con con él lo empuja utilizando verdad su como digo yo tentáculo web negro como eso quieran decirlo lo ataca jala a brock lo muerde y le saca sangre dice mira yo he probado sangre anteriormente pero esta sangre es diferente y la la ingesta al ingestarla vemos que cuando la ponen en la silla verdad para inyectarle verdad para hacerle su muerte el cuerpo lo rechaza ahí empieza a mutar el cuerpo y es que sale el simbio a ayudarlo a rescatarlo entra en un acuerdo si tú me ayudas a escapar de la cárcel de la prácticamente de la muerte de la cárcel pues yo te ayudo a matar a venón entra en ese acuerdo y ahí es que se desata toda esa pelea para hacer el cuento largo corto con la ayuda de la expareja de eddie porque ya ellos están en una situación tanto eddie y venom se separan él se va por su lado deja el cuerpo va utilizando otros cuerpos va y visita una un party rave no sé un party raro ahí y sigue buscando hasta que llega donde la la doña de la tienda chen y él entra al cuerpo de ella y vuelve de nuevo el cuerpo de la de la expareja de eddie y entonces hay que ella lo devuelve para atrás entra en esta pero nada luego el final más bien es la pelea de casi de rock carnage venom francés con quieren vergarse de mulligan entonces él tienen a la expareja de de eddie a anne pero hay algo que me estuvo raro y es lo que no comprendí de la película es porque francés parison le emite algo al cuando mata al detective a mulligan le emite algo o no sé si es su aliento o porque no le no le grito es lo ella lo coca unas cadenas le emite algo que sus ojos cambian no sé si ella le emitió algo o algo pasó pero según yo tengo entendido en los cómics mulligan se convierte en lo que es el próximo toxin a menos que ella esto soy yo soy yo acá a menos que ella tenga y su poder es emitirlo a otras personas o pasarlo pues se va a convertir en el próximo villano de la próxima película pero nada eso no termina ahí ellos pelean gracias a la ayuda de la campana donde ellos están peleando en la en la iglesia pues pudieron utilizar la campana como medio de sacar del cuerpo a a carnage de cletus porque ellos no son compatibles que pelean entre ellos y venom se come a carnage entonces se cae francés se muere se cae desde arriba luego este cletus también muchas de las de las cosas encima la campana y otras cosas en fin pasamos a la parte de que ellos se tienen que escapar porque lo están buscando la policía también son que se van para esta isla o este sitio de verdad fuera de la jurisdicción podemos podemos decir que es méxico están están este tipo de cuarto en un hotel o o motel si se puede decir y están dando estas noticias y él le está diciendo carnage le está diciendo de de verdad de esta novela que están dando y dice ah pero él le está diciendo este secreto y entonces eddie brock le dice pero él le dijo un secreto mantuvo un secreto bien bien fuerte carnage le dice pues mira yo tengo un secreto pero tu mente no lo va a poder soportar porque son ocho mil años de de simbio y de tradición y vemos que el cuarto empieza a vibrar se cambia como que el tiempo se mueve en el momento y cae en el mismo cuarto pero diferente cambia la escena vemos el televisor que están dando las noticias y sale jay jona jameson hablando de spiderman que se yo ni que y entonces wow que paso aquí dame la pantalla y dice esta persona como que me interesa y ahí lo dejan ahí pero es el mero hecho y de que tienen que ver esa escena porque yo creo que es lo único emocionante de toda la película si la película no quedó mala pero como me lo vas a explicar entonces a mulligan en la próxima película a menos que los vuelvan de nuevo para atrás o mulligan también vuelva a pasar en el en el timeline o en el multiverse o en otro o en el otro multiverse mulligan existe como toxin es como único no sé qué más decirles déjame catalogarla esta película para mí yo siempre les pongo este basura tenemos mediocre not o reconocimiento memorable y legendario yo le voy a dar como mínimo un nod un nod porque trataron de utilizar muchos aspectos del cómic el cual they didn't deliver well no lo hicieron muy bien que digamos debieron trabajar un poquito más trataron de utilizar el método de de Marvel de hacer los chistes fueron chistosos algunos sí funcionaron algunos pero tienen que hacer como dice Sam Wilson you've got to do better suscríbanse dale like al canal y comparten así que nos despedimos aquí de café así que peace y y y y y y y y y